Buenas tardes, María. ¡María! Es que acabo de terminar en el planeta, en el planeta de cocheeléctricosniños.com en mi nave, en mi nave OVNI. No, no es una nave OVNI, es nuestro nuevo auto de choque. Mirad, qué espectáculo. Esto es novedad. Se está presentando, o se acaba de presentar vosotros, amigos. Esto es novedad. Novedad, novedad, pero venía del espacio exterior, como yo, a Javanet. Tranquilamente. Vamos a ver cómo va girando esto con tantas luces, para que me vean bien llegar a la presentación. Esto, ¿esto qué es? ¿Un coche, un avión, un OVNI? ¿Qué es? En mi galaxia lo que hacen como auto de choque de 6 voltios. Vale. Mejor que cuando íbamos nosotros a la fría, nos montábamos en los cochecicos de choque. Que te pillo, que no te pillo. Tiene toda esta parte de goma para los choques, para que se amortigüe. Para que se amortigüe, que no haya ningún problema, nada, nada. Aquí lo podemos ver. Con su cinturón de seguridad, sumándole contra el distorcio para que los papis puedan controlar la nave de los pequeños, sin ningún tipo de problema. Este es que es chulo. De 6 voltios, un color rojo que es muy, muy llamativo. Está en rojo y en blanco. Blanco, blanco, blanco. Blanco también, por supuesto. Blanco puro. Ahí con las luces y todo de la feria. Madre mía. La feria encanta. Solo le falta que cante la canción de los caballitos. De la feria a eso le ponemos al niño el MP3 y ya está. Pero la feria... No, este no lleva MP3. No, no, teníamos que ponerme al niño el MP3. Este tiene la balanca aquí de conexión. El enchufe para cargarlo. Y música. Y música. Para darle más o menos volumen. Madre mía. Ahora sí. Ahora sí que parece que estamos en la feria. Bueno. El precio. Lo tenemos a 104 euros. 104 euros. 1,04, o sea, novedad con un precio espectacular. Apágalo que me va a ver, loco. Que no me escuchan. Repito, no pasa nada. 104 euros. 104 euros, como dice mi compi el cámara. Con envío incluido. Espectacular. Con envío incluido, por supuesto. España y Portugal. España y Portugal. Peninsular e Islas Baleares. Efectivamente. Como todo lo que manda, cocheeléctricorniños.com. El envío totalmente. Y para terminar de celebrarlo este viernes. Viernes, primer viernes de diciembre, no. De noviembre. De noviembre. De noviembre, anda, estoy bueno. Nada de terminar la cabeza. De noviembre. Lo sorteamos. Vamos a sortear uno de estos maderos en blanco o en rojo. En rojo. Y para certificar nuestro... El sorteo y ser desgraciado como el sorteo de Navidad. Pues es muy simple. Porque lo que nos dais es comentar. 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 Compartir con todo el mundo. Y haceros seguidores, por supuesto, a la página. Para estar tanto de todos los sorteos, promociones, etcétera, etcétera. Eso ya sé yo que muchos sois seguidores. Pero hay que conseguir que seamos más seguidores para que vean la varía, ¿no? Para que vean la varía haciendo la varía. Y se rían. Hoy no le vamos a dar el follón porque es viernes con ofertas ni nada. Las ofertas las pueden ver en la página web cocheseléctricosniños.com. Que tenemos bastante oferta. Con nuestro auto de choque hoy como novedad. Y como en el sorteo. Os deseamos que paséis un muy buen fin de semana. Y que seáis lo agraciado de este novedosísimo invento. Sorteo que se celebrará el lunes. El lunes por la tarde. Amigos, muy buen fin de semana. Y a disfrutar con los niños.